Amasado entre oro y plata De serenatas y de pandangos Amasado entre los sones De bandoneones nació este tango Nació por verme sufrir En este horrible vivir Donde agoniza mi suerte Cuando lo escucho sonar Cuando lo salgo a bailar Siento más cerca la muerte Y es por eso que esta noche Siento el reproche en el corazón La abandoné y no sabía Que Sheila estaba queriendo Y desde que ella se fue Siento truncada mi fe Que va muriendo, muriendo La abandoné y no sabía Que el corazón me engañaba Y hoy que la vengo a buscar Ya no la puedo encontrar A donde iré sin su amor Al gemir de los violines Los bailarines van suspirando Tarda cual con su pareja Las penas viejas van recordando Y yo también que en mi mal Sufro la angustia fatal De no tenerla en mis brazos Hoy la quisiera encontrar Para poderla besar Y darle el alma a pedazos Pero inútil ya no puedo Y en sombra quedo con ilusión La abandoné y no sabía De que Sheila estaba queriendo Y desde que ella se fue Siento truncada mi fe Que va muriendo, muriendo La abandoné y no sabía Que el corazón me engañaba Y hoy que la vengo a buscar Ya no la puedo encontrar A donde iré sin su amor